Y también en estas narraciones que hiciste hace un momento se menciona el hecho de que no tengas hiperactividad o que también la hiperactividad no sea un rasgo muy marcado y que eso puede hacer que algunos adultos con TDAH de entrada desde su propia óptica descarten la posibilidad de tener esta condición. Y tienen razón porque si finalmente el nombre es TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues ellos dicen, bueno, yo no soy hiperactivo, nada más me cuesta trabajo concentrarme, entonces no tengo TDAH. Pero aquí es un problema con el nombre del TDAH que esto me recuerda mucho a una reflexión que hacía Gregory Bateson citando a otro autor por Sipsky que decía que así como el mapa no es el territorio, el nombre no es la cosa nombrada tampoco. Entonces, en realidad, un problema que tenemos en psiquiatría y en general, en cualquier área médica o cualquier práctica taxonómica, es decir, ponerle nombre a las cosas, pues siempre nos quedamos cortos. Siempre sabemos que en el nombre no se encierra todo el concepto o toda la gama de complejidades que puede abarcar un fenómeno y entonces el TDAH no es la excepción. Pero bueno, lo que quiero llegar es al punto de que no necesitas ser hiperactivo para que tú como adulto consideres la posibilidad de tenerte TDAH. Ahora, también puede pasar que esa hiperactividad no sea tan marcada y que a lo mejor tú no tengas el problema de estarte levantando, que como tú lo señalaste, cuando te estás levantando de tu trabajo, pues te puede llamar más la atención y en otros espacios puede haber más tolerancia. Pero a veces con el simple hecho de que estés moviendo constantemente la pierna, eso puede interpretarse como un dato de nerviosismo y ser mal visto, ser calificado negativamente por otros o que incluso hasta eso ponga nerviosas a otras personas, simplemente porque no puedes dejar de mover la pierna. Que es un rasgo de hiperactividad residual que tienen muchos adultos y que también les puede generar problemas en la interacción social. Sí, claro. Por ejemplo, algo de la segunda lectura que menciona de dificultades para seguir instrucciones, dificultades para seguir como los pasos como uno, uno a uno, terminar como lo que se tiene que hacer, dificultad para comprender como lo que se les está indicando o como un aburrimiento o falta de motivación para iniciar actividades.